Segunda parte del barómetro especial de la sexta sobre el adelanto electoral en Andalucía, que previsiblemente se anunciará mañana. La mayoría ciudadana apoya ese adelanto y además desaprueba el pacto actual de gobierno PSOE-Izquierda Unida. Hoy los andaluces valoran la gestión actual de la Junta de Andalucía y le dan un aprobado técnico, ese 4,98 de nota. Mientras los votantes socialistas le dan un 7,17 de nota, los del PP, ese más de 3,5. Y atención, porque esa valoración de 3,60 del PP es mayor que la que recibe la labor de oposición en Andalucía. 3,38 para la labor de oposición de Juan Manuel Moreno. Los seguidores populares solo le otorgan ese 5,95, técnicamente un 6, mientras los seguidores socialistas un 3. Son datos del Instituto de Mimar realizados a través de 1.200 entrevistas. Susana Díaz lo tiene claro. Y vamos a ganar todo lo que nos echen. Pero lo cierto es que aún ni siquiera ha hecho el anuncio del adelanto electoral. Tiene de plazo hasta el martes para no coincidir con la cita de las municipales y autonómicas de mayo. El lunes podría ser el día de, aprovechando un pleno extraordinario. ¿Cómo le pueden temer a que los andaluces hablen? Díaz insiste, su única aspiración es mantenerse al frente del gobierno andaluz. Y el único tren que voy a coger es el que quiero coger, y ese es el tren de Andalucía. Pero en el Partido Popular no se lo creen. Son razones puramente partidistas. Unas elecciones que se han hecho al antojo y al capricho de la señora Díaz para encajarlos precisamente en el calendario de primaria del Partido Socialista. De momento, hasta que los andaluces se pronuncien, las que hablan son las encuestas. Según el barómetro de la Sexta, un 44% de los andaluces estaría a favor de adelantar las elecciones frente a un 28,3% que estaría en contra. De convocarse para el 22 de marzo, como todo apunta, un 39% manifiesta que votaría el PSOE, 10 puntos más que los posibles votantes del PP. Podemos obtiene un 15% de respaldo e Izquierda Unida un 8. Va a haber elecciones pronto, ¿no? Y que la encuesta de verdad, de verdad, es la que se hace en la jornada. La crónica sobre este adelanto anunciado se resolverá a partir de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!